Cuando yo te vuelva a ver, no sé qué hará mi piel si no eres quien la toca Cuando yo te vuelva a hablar, no puedo asegurarte lo que hará mi boca Sé que mis manos pueden contenerse y que mis ojos pueden ver a otra Pero lo que no puedo es prometerse lo que hará mi boca Porque si te vuelvo a ver, tal vez llegue a enloquecer Yo no quiero responder por lo que hará mi boca Porque me faltó tiempo para superarte, ya tuve mi momento para estar contigo Y aunque no ha sido fácil, tuve que aceptar que tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Yo puedo pretender que tú ya no me importas y mientras que estás lejos puedo ser tu amigo Pero miro tus fotos y a mí me provoca lo que hará mi boca cuando esté contigo Porque si te vuelvo a ver, tal vez llegue a enloquecer Yo no quiero responder por lo que hará mi boca Por lo que hará mi boca una promesa rota Será todo lo que se queda entre los dos Yo quiero arriesgarme porque si se equivoca Tendré que condenarme a no escuchar su voz Y vuelve Mi recuerdo casi siempre vuelve Me llego cada vez que respiro Te quiero Y aunque decirlo nada se resuelve Al menos soy sincero y no digo Porque me faltó tiempo para superarte Ya tuve mi momento para estar contigo Y aunque no ha sido fácil, tuve que aceptar Que tú no estás conmigo, tú no estás conmigo Yo no puedo pretender que tú ya no me importas y mientras que estás lejos puedo ser tu amigo Pero miro tus fotos y a mí me provoca lo que hará mi boca cuando esté contigo Porque si te vuelvo a ver, tal vez llegue a enloquecer Yo no quiero responder por lo que hará mi boca Por lo que hará mi boca Eso Yo no quiero responder por lo que hará mi boca